Estamos con Rosana Carrete, directora del Centro de Exposiciones El Subte, que está presentando en estos momentos una de las muestras más importantes del año, ¿no? Exactamente. Las tres propuestas que tenemos ahora abiertas al público son resultado de la convocatoria que anualmente realiza el Centro de Exposiciones El Subte a proyectos expositivos. Y bueno, en este caso tenemos el discurso de fondo, que es que Pablo Uribe, quien obtuvo el primer premio en la convocatoria, y luego en la sala M, Farándulo Oriental, de Mauricio Pizar, y en la sala XS, Gregorios de Lianes Torlaski. Eso a lo largo de aquí hasta principios de 2013 van a seguir presentándose proyectos resultados de esa convocatoria y está próximo a salir ya la convocatoria a proyectos 2013, que bueno, que ahí vamos a ver con la promoción de 2013 y hasta principios de 2014. ¿Qué es lo que hace dar discurso a una pieza tan destacada? Bueno, retoma un hecho de la historia reciente, como fue el discurso del obelisco de 1983, y bueno, basándose en el air guitar, esa técnica performática que imita a guitarristas, heavy metal y bueno, keys y demás, con ese concepto se representa el discurso que dio candó en el obelisco en el 83, lo cual bueno, parece como una mezcla difícil de conjugar, pero el resultado son cinco obras de arte en sí mismas, con actores de relevancia histórica a nivel nacional, como son Estela Medina, Gloria de Massi, Roberto Fontana, Walter Reino y Roberto Jones. varios de ellos tuvieron historia en la salida de la dictadura, además. Sí, claro, y muchos participaron justamente ellos también del acto del 83, como bueno, yo tenía 16 años en ese acto, pero digo, todo, o sea, es como retomar la historia reciente, revisitarla y bueno, reformularla con este concepto. Los invitamos a que vean, porque en este caso sí que la imagen vale más que mil palabras. Los invitamos a que vean, porque en este caso sí que la imagen vale más que mil palabras, y de qué se trata la muestra que hay en la sala más chiquita del sotero. Bueno, en la sala XS toma el texto de Kafka, de Gregorio Sansa, y bueno, no es apta para paranoicos, porque vas y, bueno, te vas a encontrar con ese mundo kafkiano, con las cucarachas y con, bueno, una ambientación acústica que te conmueve. Gracias. 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 ¿Por qué usted también decidió hacer la instalación de Farándula Oriental? Bueno, es uno de los proyectos seleccionados y realmente en este caso la diversidad no queda solo en las buenas intenciones y en las palabras, porque los tres proyectos, al igual que otras propuestas que se han presentado aquí en el subte, son realmente muy diversas, muy distintas, traen a públicos distintos, que más allá de que el día de la inauguración también se dan esas mezclas extrañas de públicos y combinaciones de lo más variadas. También luego a la hora de trabajar con grupos que vienen en nuestro programa de extensión cultural, le puedes dar realmente un panorama de lo que es el arte contemporáneo nacional actualmente, con propuestas bien distintas y con contenidos bien distintos a la hora de trabajarlos. Gracias. 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 ¿Cómo fue que empezaste a sacar estas fotos pensando en la instalación? Como proyecto empecé a mediados del año pasado a ir a eventos ya con la mentalidad de registrar, de cazar y como de meterme en ese mundo del lobby. Eso, ¿cómo detectaste que había figuras que se repetían? Que se repetían, claro, se repiten además en los ámbitos que me movían que eran del arte o de la moda, las mismas, nos encontramos siempre los mismos, nos saludábamos y era como también un chiste interno, así de mañana vamos a tal evento. Entonces no es la farándula esa de las revistas ahora como que quieren parecerse a las argentinas, es una farándula más de, digamos, del ambiente del arte. Claro, también es de los círculos que yo me muevo, son como un sistema mío de referentes. Capaz que en algunos coincidimos, los más populares como Fuglia o Laetitia Erdenberg, pero en otros son también como muy personales, muy gente que yo conozco y que yo saludo en distintos lugares. ¿Tuviste que preguntarles a ellos si estaban de acuerdo en participar? No, justamente se trataba como de sacar a las personas infraganti, sin que se dieran cuenta, usaba un objetivo, entonces me ponía a distancia y no se muestra, por eso aparecen en primeros planos a veces y no ven o están comiendo o brindando, por eso porque no se dan cuenta. ¿En qué momento los querías agarrar en esas así medios espontáneas? En realidad como también mostrar lo más humano de las personas, un ambiente como que es ultra público y donde vos estás muy vulnerable al ojo del otro. ¿También es un poco una broma al contexto que se vive en el que se quiere generar una farándula en Uruguay? Claro, eso lo hablamos con los juradores, que son Patricia Wolf y Javier Abreu, que es hablar de farándula en Uruguay como con los conceptos argentinos o porteños, es como muy fuera de contexto, pensar una farándula en Uruguay tiene que ver con eso, con el amiguismo, con un pueblo chico y que todo el mundo más o menos se conoce y te encontrás en el supermercado con Rada, por ejemplo. ¿Cómo fue trabajar con Abreu y con Wolf? Fue bien, fue divertido, nos juntamos a instancias previas a la muestra, porque el proyecto yo ya lo tenía armado y empezamos a discutir sobre esos temas y lo filmamos e hicimos como campaña de YouTube y todo antes del evento. Fue bien, Fue bien, Fue bien, Fue bien La señora también estancadora. Vale, te podemos invitar a esta muestra. ¿Y cómo fue el camino que recorrió esta muestra? ¿Empezó en broma? Empezó un poco de una forma lúdica y después cuando me presenté y quedé seleccionada ahí sí fue mucho más metódico y sistemático, más como ir y sacar fotos y ver cómo se iban a mostrar. ¿Al principio colgabas las fotos en Facebook? Sí, colgaban y tenían una carpeta que se llamaba Fernando Lloriental y que era un poco también así para que la gente se encontrara en la carpeta y había muchos que mandaban mensajes tipo, ¿cómo puede ser que yo no aparezca? Y a mí me resultaba gracioso porque era como lúdico, no era nada serio en ese momento. ¿Y eso qué te generamos? ¿Cuando llega un reclamo le tendría que sacar o no generar lo contrario? Claro, en realidad me estaba balando lo que yo, un poco la premisa que era ver si había una farándula así, si había como un sistema de cholulos en Uruguay. ¡Gracias! 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 ¿Cómo puede ser la gente que quiera acercarse al subte en qué hora después de venir? Bueno, como siempre, de martes a domingos, de 12 a 21 horas, aquí en Plaza Fabinio, Plaza del Entrevero, como la conocen todos los montevrianos y uruguayos. Llegamos al final. Nos vemos el próximo viernes a las 21 en el 20 como siempre para seguir conociendo juntos diferentes propuestas para disfrutar de la ciudad. Nos vamos con la música de Laura y los Granigan, con su último videoclip arpegeata que lanzaron hace muy poquito. Y después de todo lo que viste, ya sabés qué hacer. ¡Sali! ¡Gracias! Ayer y todo y demás y fue tan crudo y tan real pensé que rara tentación Y así, subirme a la acción Y más, dejé atrás, volándome, dejé Solé, camino sin andar Y olé, mis leyes del azar Sentí que todo iba a acabar Igual